Buenas noticias porque se puede dar el cumplimiento de que el fin de semana retorne el fútbol boliviano, ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? De todas maneras, esa diligencia la está haciendo el presidente de la federación. Sé que se iba a juntar con el ministro de Deporte y va a ver el tema de seguridad para ver en estas ciudades donde todavía hay un poco de problema y tratar de dar toda la seguridad para que se empiece nuestro torneo a partir de este fin de semana. ¿Se jugaría con la fecha 18? Sí, se está queriendo empezar con la fecha 18, pero esperemos, ¿no? La Comisión Técnica, sé que están reunidas en estos momentos, yo creo que hasta más tarde o máximo mañana le van a hacer comunicar a todos los clubes cómo se han programado estos partidos para llegar a terminar nuestro campeonato. Ojalá que sea la reanudación y que todo termine como se había planificado, ¿no? La idea es esa, ¿no? Pero hay otro tema muy importante que siempre lo he dicho yo, de todas maneras, eso ha sido un tema que, bueno, hasta ahora no lo están tomando muy en serio. Como por ejemplo... El tema de FAVOL, ¿no? FAVOL a mí me ha dicho el directo que ellos de acuerdo a lo que nosotros decidamos y veamos qué es lo que hemos solucionado con Sport Boy y ellos verán qué medidas tomar, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Que no sea una de las medidas que ellos tomen de no reiniciar el campeonato hasta que no tenga algo arreglado o alguna promesa con el club Sport Boy. Porque lo había hecho FAVOL, ¿no? Mientras no le arreglen el tema económico de los gores Sport Boy y ellos nos iban a presentar. Sí, ustedes saben, yo el día sábado lo he dicho yo en el Consejo de Visión del Fútbol Profesional, ¿no? Porque siempre fuimos de atrás y adelante y no llegamos a nada. Solamente a no decidir nada hasta que termine el tema de la convulsión social en el país y nada más. Pero hay este otro tema que, bueno, de todas maneras dijo el presidente de la federación que lo iba a arreglar personalmente. Pero por lo que sé que ahora estuve yo con David Paniagua y algunos clubes, o puedo no decir todos los clubes de Santa Cruz, hablando de este tema. Y, bueno, fue tajante lo que dijo David Paniagua, que ellos de acuerdo que decidamos nosotros y si le hemos encontrado solución a lo de Sport Boy, ellos no tienen ningún problema de reiniciar el campeonato. Pero si es que no le arreglamos el problema de Sport Boy, ellos pueden tomar otras medidas. La última, don Robert, ¿los clubes de Santa Cruz no tendrían ningún problema para reanudar el torneo el fin de semana? Que yo sepa, los seis clubes no han dicho nada de no reanudar. Todos están a que empecemos, pero, bueno, esperemos, ¿no?, que no nos tranqueemos con estos otros temas que les he dicho yo, ¿no? Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.